Luis Antonio Pérez Fraga, presidente del Comité de Carnaval de Veracruz desde hace ocho años, falleció este lunes. El también exdiputado federal sufría de cáncer pulmonar y si bien participó aún en la organización de las fiestas del carnaval de este año, no pudo ya asistir a todos los eventos por su estado de salud. Luis Antonio Pérez Fraga se había sometido a un tratamiento de quimioterapia y radioterapia contra el cáncer de pulmón que le diagnosticaron. Recientemente había sido sometido a una cirugía debido a problemas de salud que lo habían aquejado en los últimos tiempos. A pesar de los esfuerzos médicos, desafortunadamente no logró recuperarse. Su partida ha causado un profundo impacto en la comunidad, ya que era un personaje estimado por la clase política y figura clave en la organización del carnaval. La última vez que se le vio en público fue en el desfile de carnaval del lunes primero de julio. El pasado 22 de julio publicó su última columna en el diario Notiver, donde había informado que ya está saliendo del episodio más terrible que había sufrido en los últimos ocho meses. Luis Antonio Pérez Fraga tuvo también otros cargos públicos, entre ellos presidente del PRI Municipal de Veracruz en 1999 y fue diputado federal. Se distinguió como empresario restaurantero y de espectáculos, siendo organizador de grandes eventos alceros con figuras de primer nivel. Desde el 2016 hasta la fecha, estuvo al frente del Comité de Carnaval de Veracruz, aunque no estuvo al frente de la edición 2024. En su lugar, una comisión del ayuntamiento se encargó de organizar la fiesta más importante de Veracruz, no con muy buenos resultados. Su buen humor y optimismo serán recordados y reconocidos por todos aquellos que trataron con él. Descanse en paz el famoso pollo, como se le conocía desde su etapa de estudiante, informó para Radio Bemba Veracruz, Abigail Cedillo.